No me gusta tratar de definir a Descartes Acanto. Es una chica en sus días. Es un monstruo de su historia. No es una banda como un rock. Es un proyecto artístico más que una banda. O sea, es la exploración de todos los niveles artísticos. Conjunto de disciplinas. Es una puesta en escena. Llevar la música a otro nivel. Un rock. Camarero. Canciones de cuna. Jazz. Enfatizamos todo con un poco de teatro. Romper con convencionalismos. Artes visuales. No tiene que ver. Siempre un show diferente. Cambios drásticos. En contra de la corriente. Todo puede pasar. Ok, ¿todos listos? Ok, ya está listo. Tuvimos la oportunidad bendita de nuestro tercer material discográfico. Grabarlo con el legendario T. Balbini. Es como anillo al dedo porque representa ideológicamente muchas de las cosas que nos identifican. T. Balbini sale el reto de grabar en cinta por primera vez. Es una oda al amor. Muy al desnudo. Emocionalmente, alguien sacándose las tripas realmente. Hay una evolución muy grande en cuanto a sonido, en cuanto a compositiva. Mejor pensado en cuanto a el espacio que tiene cada instrumento dentro de la canción. Musicalmente es un disco más maduro. Más cohesión entre el discurso musical y con el discurso visual. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares. O la República Mexicana. Obviamente, el salir del país ya también detona. Tiene una enorme responsabilidad de representar a México y como lo fue Rusia. La conexión desde María. Las ideas por Estados Unidos han sido muy buenas. España, Panamá, Colombia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Uruguay, Brasil, Argentina. Las iras ya pasan hasta un momento muy agradable. Está cabrón.